Ahí va. ¿Qué ves aquí? Una cueva. ¿Qué divisas en la cueva? Una cueva. ¿Qué divisas en la cueva? Pues se ve como una silueta. Ajá. No alcanzo a ver mucho. Es la silueta de una persona. O lo que parece ser un humano. Una maná oide. Mira, ya se movió. Ajá, y se va para adentro. La cosa, ¿ve qué tan lejos está la cueva? ¿Qué tan grande tiene que ser lo que divisamos? Y además te voy a decir otra cosa. Voy a decir otra cosa. Lo primero que te iba a decir es que se veía como una silueta y se veía como café. No se veía como... Contraste, contraste, traste. Los trastes, sí. Con lo negro de la cueva. Ajá. Contrastes. Contrastes traía la persona. Con o sin trastes. Entonces, ¿pudiera ser que esté cubierta de pelo? ¿Estás de acuerdo con mi teoría? O a lo mejor es moreno también. Sí. La distapalapa también. Ya. Oye. Oye, o sea, yo de Lejitos me veo café y no es porque tenga pelo. Es porque me dio mucho el sol. Es que ya ven, por eso, porque la gentrificación y que los gringos se van a las colonias. Sí. Oye, ya, la gente de Iztapalapa ya está acabando en las cuevas. No. No, no, no. No, qué mal. A lo andamos muy mal, ¿no? Me lo imagino de... No se vayan a vivir aquí. Me lo imagino de... Chiches güeros, tenían que llegar. Ay, sí. Aquí no hay mucha diferencia. Tampoco hay agua. No. Este está más limpio, se me hace. Aquí no roban. Aunque lo curioso, lo curioso es que la gentrificación lo hizo crecer. Porque, ¿cuánto lo mide? ¿A la persona esa? Pues sí, porque, o sea, chécale, chécale, chécale. Nada más ese zoom out que hacen. El vato está aquí. Se mete como si vas a buscar sus trastes. La montaña está, está grande. La montaña está grande. Como para que veas algo moviéndose. Ajá, Shaquille O'Neal de Iztapalapa. ¿Qué dice el letrerito? ¿Qué dice? Ah, el letrerito dice... Bueno, está partido, pero dice que parece mostrar en la aparición de un... No se ve. En Cabo San Lucas. En México. Yo quiero pensar que lo que dice es que es un gigante. O un críptido. Ahí te va mi teoría. Ajá. Y es grande. ¿Qué es el pie grande? El... El sasquatch. El que se juega en una pared. No, ese es el squash. Ah. Eso no es... A lo mejor cuando te dicen oye, nos aventamos un squash. Pues sasquatch. No, pero... Pues no, pero no. El squash... Digo, el sasquatch. Mi error. El sasquatch es el pie grande. No, es... Ok. Su nombre. Su nombre de pila. Sasquatch Hernández. Sasquatch Hernández. Sí. Alias el pie grande. Alias el pie grande. Sí. O... O cuando come frijoles le dicen el pie dorro, ¿no? No, no, no. Esa historia no le gusta que la cuenten. Sí, no, no. Me da pena. Imagínate. Así es. Imagínate. Es bien penoso. Si así iba a tener el pie, pues no, no, no. Sí. Era decir que es bien penoso, pero tú ya te estás yendo por otro lado. Ya dices que es bien... Hombre, es de penoso que ya es bien. Sí. ¿Pie qué? Dije, no, pues pobrecito, si así tiene el pie, pues imagínate cómo uno va a tener el estómago, pues la que le duela, pues para que no te pierda dorro. Ah, ya, 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 ya. ¿Tú qué estás pensando o qué? Pues es que dicen que si calza grande, ¿no? Pues no, no sé. No sé. Ahí está. Yo creo que es pie grande, ¿eh? Yo, yo le veo, yo le veo como las características para ser pie grande. O sea, es, está grande. ¿Cuáles son esas características? A ver, pláticamelas. Número uno. Número one. En inglés. Tiene, tiene pie. Tiene pie. Ajá. Número dos. Está grande, ¿no? Son las dos características necesarias para ser pie grande, ¿no? Sí, sí. No, ahí te va. Ahí te va. En este, el cabello, ¿no? O sea, dicen que mucho pelo, mucho pelo, para mí se ve café porque está lleno de pelo. Porque tiene mucho cabello, ajá. Sí, sí. Y pues que está grandote, ¿no? Eso sí, como que inventaste bien, ¿no? Tiene que estar muy grande. Pobre del lampiño que te vea de lejos, va a decir, ay, un barbón. Digo, ay, pie grande. Pobre del lampiño que te vea de lejos. Y sí, ¿eh? Y sí, no es por dárselos a desear, pero sí. Pero sí. A ver. También soy penoso, ¿no? Penudo, diría yo, ¿no? A ver. Es que estaban aquí mis escuincles, por eso no podía decir eso. Pero ya, ya lo dije. Ahora sí ya puedo. Y tu nombre. Vean nada más, aquí está la descendencia, no se puede hablar. Sientan orgullosos de sus papás, de su papá. Ven más. ¿Qué hace para que coman? Y tus niños, y tus niños de, ay, no, ¿por qué no está jugando Fortnite mejor? Ay, no, mi papá. Ah, no, luego pierde. En la escuela, ahora. En la escuela, en la escuela. Oye, ¿y tu papá qué hace? Nada. No, es contador. Algo bien aburrido, les dicen, ¿no? Tiene una ingeniería en sistemas. Sí, es ninge, es ninge en sistemas. es ninge, ninge en sistemas. Oye, ¿y dónde ejerce? No, por ahí. En el mar. Sí. Ahí nadando, porque la vida es más sabrosa, pues yo creo que sí, le jala. Pero, ¿qué opinas de mi teoría? ¿Pie grande? ¿Pie grande? ¿Pie grande? ¿Suscribes o no suscribes? Yo, mira, no me lo había planteado. Yo diría que sí. Mi única duda es, se supone que aparecen áreas boscosas, pues este vato está, pues en una montaña, ¿no? Pero, pues calentamiento global, desplazamiento de especies, pues a lo mejor le tumbaron su casita, su arbolito, dijo, nada, pues a ver dónde me meto, y pues fue a dar ahí a una cueva. Ahí vive, o sea, también, pues ya se conoce tanto que está en el bosque, que lo buscan en el bosque, y dicen, no, ya. Los de Coppel van a buscarlo al bosque, los de Coppel van a buscarlo al bosque, y pues no lo encuentran. Voy a despistarlos, porque saqué una bocina en abonos, no quiero que me encuentren, ¿no? Saqué una bocina en abonos, no, Saqué una bocina en abonos, porque aquí en la colonia del Chupacabras, anda diciendo que su bocina truena más los fines de semana, pues ahí se creen abonos, porque está cerrando las calles, no, no, le voy a enseñar que aquí sí charches. Y sacó en Electra, en las de Electra, ni jalan, no, también chafas, no, no, en Coppel, en Coppel son las chidas. No son las chidas, las que las pagas por toda tu vida. A mí me parece pie grande, ¿no? Porque un gigante, un gigante, pues, no, no, no creo, no creo. No tiene sabor, ¿verdad? Es decir, es un gigante, decir, es pie grande. Si un gigante, un gigante ahí en medio de la montaña, no pega, no pega, ¿no? No, lo tendrían que cerrar. O sea, ¿quién va a ir a comprar? No llama la atención. ¿Quién va a ir a comprar ese gigante? ¿No? O sea, imagínate. No, no se puede, no se puede explotar. Le cambian el nombre y le ponen Soriana, no, pues, no, de todos modos no pela, no pega, digo, no pega. Y en el lugar, vas, ves, pie grande en la montaña, dices, órale. A ti ya no te tocó gigante, ¿verdad? También. Ah, si te tocó gigante. Ah, mira. No te tocó gigante. Ahí. Que veas, ahí iba a comprar mi despensa. ¿Cómo está? Por eso dicen, por eso dicen que ya los gigantes ya se extendieron, digo, se extinguieron, se extinguieron. Ya no va a venir borracho. Ya no va a venir borracho al siguiente programa. Este ya. Este ya valió. Con permiso. con permiso. Ah, bueno. Hay que hacer un pequeño, es un momento de hacer un pequeño, un pequeño paréntesis sobre la cirrosis. Tienen que tener mucho cuidado con esa enfermedad. Sí. Vean, se come tu cerebro. Vean este caso. Vean el caso, vean el caso de este conocido locutor que terminó aquí. Vean como. Hola. Hola, ahora. No te creas, Tiquiro. Te quiero. Vámonos. No. Así se ve. Vámonos, al siguiente, al siguiente échale. TIP 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 T